Es Terrible Percibir De que un día no fueras solamente para mí ¿Y cómo cantan? A ver Muchas cosas han pasado mucho tiempo De la duda y el rincón Que nos faltamos al ver que no nos queríamos Hoy ya no, ya no nos queríamos ¿Y cómo dice? A ver Y ahora estás tú sin ti ¿Y qué hago con mi amor? La llanera para ti Y cuando da la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin ti ¿Y qué hago con mi amor? Y ahora estás tú sin ti Ayuda la ilusión Y ahora estás tú sin ti Y ahora estás tú sin ti Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? ¿Qué era para ti? Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente Y cantan ustedes a ver ¿Cómo dice? Y ahora estás ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué era para ti? Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Para mí Para que lo canten todos A ver para que canten bien fuerte Hacemos CD para regalar Con las manitas arriba Ahí, ahí, ahí Las palmas arriba ¿Qué ves? Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Arriba, arriba ¿Cómo dice? ¿Qué pasa que se corta acá arriba en el escenario, papá? ¿Cómo dice? Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes si te quiere Ustedes No se escucha nada más fuerte Por el mientras quiero acariciarte Por el mientras voy a enamorarte Por el mientras voy a enamorarte Las palmas arriba Que venga ¡Eh! 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 Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba Y te digo ¡Soy soltero! ¡No se escucha! ¡Soy soltero! Y seguimos con los clásicos Para el amigo Paco ¡Dice! ¡Vamos a ver! ¡Eh! Mi gran amor te di ¡Eh! Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Un gran amor sentí Que muy tiernamente Y tus besos devolví Muy dulzamente Y te amaré Levantando las manos arriba Un gran amor Mi amor Mi amor Ha de pasar A la eternidad Y las estrellas son Resplandecientes Y te guiará mi amor Eternamente Y te amaré Las palmas arriba Que me dé Las palmas Las palmas Las palmas ¡Eh! 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 Seguimos con los clásicos Y esto suena ¿Te acordás? ¡Cómo! ¡Eh! Las palmas ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, dice! Me siento inseguro Mi amor Deseo Al No está Llorar Sé que estás pensando en él Que no lo me ha ¡Ustedes! Y sea nunca bailaré otra vez ¡Eh! No es tan fácil El comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailé contigo ¡La palma! ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ven vivo! ¡A la gente del alfarcito! ¡Oh, oh, oh, oh! Música ¿Dónde estás? Que un día te entregaste a mi amor Y sabes que te he sido fiel Y cada beso yo recuerdo tu piel mujer Tu piel mujer ¡Las palmas arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey Te mire y no lo puedo creer, eres la chica que siempre soñé Toda la noche baila sin parar, quiero tenerte y no puedo esperar Pero no trato de disimilar, ganas locas de poderte hablar Veo que estás fijándote en mí, dices que no pero tus ojos sí Baila manidosa, baila manidosa, eres mujer en la más orgullosa Baila, baila, yo sé que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Baila manidosa, baila manidosa ¡Arriba! ¡Jodice! ¡Canta conmigo! Nunca pensé que me pasara y continuarás como si nada pasara entre los dos No imaginé que hicieras eso con el amor que vivió en lo nuestro y que se acabó Por no merecerlo y ahora te diré que me has hecho daño y por haberme engañado Y por haberte sopeado el amor que te di Y no confiaré con eso, no sé si fue una venganza Me entregaste tu cariño a mi mejor amigo como quiere seguir, como dice Por engañar a nosotros, no le engaño, no le engaño, no le engaño, no le engaño Doble engaño, doble engaño Doble engaño, doble engaño, doble engaño Las palmas arriba ¿Dónde están los enamorados esta noche? Que levanten la mano bien arriba ¿Hay chicas enamoradas esta noche? ¿Sí? ¿Y dónde están los muchachos enamorados como Willy Camper? A ver, todos los muchachos que están enamorados como yo Que levanten la mano bien arriba Arriba, arriba, arriba ¿Hay gente de Alfarsito esta noche? ¿Hay gente de Mauri? Hay gente de Campo Quijano Hay gente de San Antonio en Los Cobres Bien ahí, a la gente del hospital de Campo Quijano Le mandamos un beso Nuestra amiga Marcela Y esto suena y dice ¡Vamos! ¡Cubo! Las palmas arriba Que venga ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? Donde estés Por siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo hace muy bien Tú Sé muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es Dime su amor Solamente con mi vida Ven mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor Dice Con los hermanitos arriba El que lo sabe lo canta Por las mañanas solo espero verte Y que te sientes en el bajo del lado Y que me cuentes de tu vida Mientras deseamos estudiar Cuando llega el recreo Y en mi cima si nos sentamos Algo me vaya que vuelve Y como dice Amor de colegio Amor de ingresado En el recreo más te pienso Y en clase te estoy amando Amor de colegio Amor de ingresado A la salida te esperaré Y en la juezita te diré Cuando te amo Porque te amo mujer Tanto y tanto Y te canta Amor de ingresado Amor de ingresado Amor de ingresado Amor de ingresado A la salida te esperaré Y en la placita te diré Cuando te amo Amor de ingresado Para mi tía Pato ¿A dónde está Mechita? Saludos A la gente del Guay Con las pilgas A Nautil de Arcel Y tú sabes No podrás olvidar Aquel amor de colegio Seguimos haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Palmas arriba A ver Vamos a presentar Otro tema inédito Que se titula Amor prohibido Y dice Así esta manera ¿Por qué? Porque no puedo estar contigo Porque es prohibido Nuestro amor Y dice Dice que por ser pobre No merezco tu amor Que amarte es un delito Que he perdido la razón No entiendo el sentimiento Que nos une a los dos Prohíben estar conmigo Y prohíben nuestro dolor Amor Dice que por ser pobre No merezco tu amor Que amarte es un delito Que he perdido la razón No entiendo el sentimiento Que nos une a los dos Que mi bebé está conmigo Y prohíben nuestro amor Y quiero las manitos Ahí, ahí Y quiero las manitos Ahí, ahí A ver, para que aceptar Vamos a tirar por sí A ver Porque somos Bamba negra, claro Y como dice bien fuerte Amor prohibido Amor prohibido Que por ser pobre Yo no puedo estar contigo Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque tus padres No te quieren ver conmigo Amor prohibido Y las manitas arriba Y las manitas arriba Porque seguimos A ver si se sabe en esta canción Bien ahí, eh A ver, el que lo sabe lo canta Esto dice Necesito decir que te amo Para darte el oído Decirte mi amor Que suene, que suene, que suene A ver que canten bien fuerte Los hinchas de Boca esta noche Y los hinchas de River también Necesito decir que te amo Hablarte el oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que se me prende Me cura el dolor Mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Me desolvo cuerpo Cuando sueño tu voz Y cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue Dale Pedrito ¿A dónde están los hinchas de River esta noche? Los hinchas de Boca El grito de las mujeres solteras ¿Dónde están los hombres solteros también? Los que no se van a casar nunca, 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 nunca ¿Cómo viene Diego? A ver Sigue, sigue, sigue A ver que levanten las manos Ya en el fondo ¿Quién quiere un CD? A ver Vamos a tirar por el fondo también Ahí va Para que los bailes Me echan Y los centros A ver que cante bien fuerte conmigo Tú estás aquí Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira Vamos ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí Porque se te ocurrió Hacerme sufrir No permitiré Que te vayas, amor A ver que cante bien fuerte conmigo ¿Cómo dicen? Tu partida está llorando mi amor Me desgarré el alma Me desgarré el alma Tu partida traccionera, mi amor Me desgarré el alma Me desgarré el alma Tu partida, mi hija Tu partida, mi hija El alma Por favor Para mi hija Arianna Ahí vamos a regalar otro cigarro para la señora Y las manos arriba Arriba, 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 arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Y seguimos Vamos, pala A ver si conocen esta canción Muy bonita, por cierto El grupo de aquí para allá La versión de Bamba No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño No, no juegues conmigo No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño No, no juegues conmigo No sé lo que tú has hecho para que yo me enamore de ti No sé lo que tú has hecho para que yo te amara así Te amara así Y como dice bien fuerte No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podemos seguir amándonos No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podemos seguir amándonos Norma, Norma A Camero Vamos, la tercera Vamos, ven Dice ¿Qué dice? Banda Banda Échale No debemos de pensar que ahora es diferente Todos, todos, todos Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el día En la nieve Deja que más de un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica en el mundo nos ha dirigido Ni mañana, ya que es cierto, no se ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarnos Antes de encima las maletas Antes de terminar el viaje Tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Échale Tú me das Tú me das amor Y dicen Como fue Como Claudio Como Guaymas Como Sotelo Como Ángel Como Alejandro Sigue Arriba las palmas Y la guerra de Lanzanié Yo tuve un gran amor Que me causó mucha pena Y me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Y ahora yo la recuerdo Con un sonido de esta malvada Criéndose de mi amor Lo que por tanto sentí Primera vez que mi vida Recojo duro el amor Primera vez que no puedo Sertir la vida ilusión Primera vez que no puedo Decirle no a este amor Primera vez que no puedo Decirle no a este amor Y levantando las manitos Las chicas solteras Sigue, 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 sigue Sonido Manda Blanco Y arriba Ché, a ver El que no hace palmas Le tiene miedo a la suegra A ver Y yo se fue Dejo de mí Y yo se fue Quiero Y yo se fue Deje que llore Solo Saltando, saltando, saltando Oye, Pascual Déjeme en solón Que triste estoy Nada consuela Mi corazón Ay, déjeme en solón Con mi dolor Déjeme en solón Ay, por favor A los chicos municipales dicen Ay, ella se fue Dejo de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor Deje que llore Solo 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 ese amor Para los pibes De Santa Clara Y ya digo Arriba las manitos Las manitos arriba Haciendo palmas Palmas, palmas Porque esto no se termina Soltame Carnaval Mi gran amor se ha ido Mi gran amor se ha ido A ver A ver Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Y guerra de lanza nieve Y el que no salta Se la come Che Arriba el carnaval Ahora que te has ido Que ya no estás conmigo Y mi vida no es igual No tiene gran dolor El cielo se ha nublado Y mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma Siento un gran dolor Recuerdo que decías Era mía mía Por eso no comprendo Y no puedo creer Pero si se arrepiente Aquí estaré presente Para darle mi amor Para cantar Y como canta no se va a ver Mi gran amor Mi gran amor Yo te pido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te lo pido Mi gran amor Mi gran amor Querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te lo pido Y ahora Y el que no salta Con este tema No es de salta Para mi gente De la mercen ¿Oíste? Sigue Vamos Fernando Porque un amor Cuando se va Siempre tiene una razón Claudio Para mi gente De castañares Yo daría lo que nunca Yo daría lo que nunca di Por hacer de ti el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo para acariciar tu piel Y hacerle dueño de tu corazón Porque no eres mía Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondida Y si alguien te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría todo por ti Y si ¡Vá a tú! O desenho como Puno Pes ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes con el sol? ¿Qué te estoy sintiendo? Hoy en mi corazón La miedo a la falta Todo lo suficiente Hoy no puedo saber A la muerte deigious Si tiene el cariño Tiene la ternura El menta La ternura que hay gracias a ti y yo no quiero mentir así es mi verdad por igual no quiero mentir esta es mi verdad y las hago a las dos ¿a dónde está la verdad? todos los otros los activos muchísimas gracias a la calle gracias muchas gracias 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 amiga gracias 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 detiene gracias muchas gracias 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 vamos a ver Rico sabor La parrandera Pase una gorra para valija Vaya no le soles, nena cabellera Pesada por la espuma del río Magdalena Un ojo de viento vuelto en su brisa Con su fe se vientaba por la ribera Vaya no le soles, nena cabellera Pesada por la espuma del río Magdalena Un ojo de viento vuelto en su brisa Con su fe se vientaba por la ribera Y pasita tu cintura, olvídate Ya tus penas, piensa que eres Cosa buena de tu vida, cosa llena Y pasita tu cintura, olvídate Ya tus penas, piensa que eres Cosa buena de tu vida, cosa llena Para Valentina Suavecito, suavecito, mi amor Suavecito, suavecito Este loco, loco corazón Enfragado está dejando amarte a ti Hace falta Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Como Y solo le das alta infidelidad Es una condena, tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena, tu amor Tráelo, tráelo Oco no es a tu risa en los cuatro, oye Estos fiestas levantando las manos arriba El que no hace polvo es un aburrido Que se vaya a la casa Pal, 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 rico Venga, 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 venga Venga para acá, venga para acá A bailar, a bailar, a bailar Rico Eso es fiesta Pedrito Vamos, vamos 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 Hey, 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 hey Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá 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 Vamos Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Bien fuerte la canción dice Inluminada Inluminada Iluminará la parrandera, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la parrandera, iluminará Fuertes los aplausos para mis amigos Y la palma, y la palma por arriba haciendo palma Palma, palma, palma Milón que te pisa chino ¡Luminará la parrandera! Para Luis, una amigazo en Chepirra ¡Una el volumen, papá! ¿Cómo dice? A ver A tiempo para que vuelvas, a tiempo no te regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo no te regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quieres mi corazón Tanto tiempo ha pasado mi amor Yo olvidé lo que sucede ¡Lantamos todos fuerte arriba! A tiempo para que vuelvas, a tiempo no te regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo no te regreses Queremos presentar esta noche A un gran músico Estuvo cumpliendo año esta semana Su nombre es José Luis López Pastrana Y sueña esa trompeta, dice ¡Sopla, sopla, besitos! ¡Pase, pase, pase, pase! A ver la gente de La Merced Los que están presentes ¡Ay, hincha de River esta noche! ¡Hincha de River como yo, eh! ¡Ojo! Un saludo muy grande para Cristina, para Emilia Para Camila, para Valentina, para Jonás Para toda mi familia que está escuchando por la radio Para Dina Para Eleonora, ahora lo dije bien Hace rato lo dije medio mal, eh Quiero ver los hinchas de Boca levantando las manos esta noche ¿Aparecieron los hinchas de Boca? A ver, aparecieron Tenemos un hinchas de Boca fanático acá entre nosotros Siempre lo sacamos del grupo de Whatsapp Siempre porque hace comentarios medio desubicados Pero quiero ver si alientan un poco los hinchas de Boca Porque es medio frío como los hinchas de Boca también Va, tienen varias camisetas, ¿no? De granudo, de morón A ver, Balica Bueno, buena noche a toda la gente presente Quiero saber a ver dónde están los hinchas de Boca como yo Y la palma los hinchas de Boca Y la palma los hinchas de Boca Y la palma los hinchas de Boca De Boca Así dice que tiembla la bombonera Tiembla el miedo que tiene A ver los hinchas de River como yo levantando las manos El campecitero, ¿dónde anda? A ver los hinchas de River como yo Chino, saludos por el chinchas de River Mi hermano, un saludo para la familia López De parte de Ale, con mucho cariño Vamos todos los de River, los de Boca Los de River son, ¿qué? Los de River son, ¿qué? Los bocheros son, ¿vamos? Los de Boca son, ¿qué? Los capos Vuelve, vida mía Vuelve, que te espero Vuelve, vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poco a poco Yo me estoy muriendo ¿Cómo dice? Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti Vida mía No me dejes solo ¿Cómo? Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Quiero mandar un saludo muy grande Chino Para los viajeros colombianos ¡Arriba! ¡La granita! ¡Esto es fiesta, papá! ¡Cuidado que te pisa! ¡Gracias, tres! Vacía queda la noche Sin tus besos, güerito Vacía queda mi boca Sin abierto Vacía está La casa sin ti No tengo compro y tengo que seguir Me acercas y te alejas observando Yo sé que otro mundo te esperamos No sirve así No sirve mentir No te capriches, tengo que seguir No, no, no No me lastimes No, no Si para ti No, no Déjame ver que el sol Vuelve a brillar No, no, no No me lastimes No, no Si para ti No, no Déjame ver que el sol Vuelve a picar tu amor ¿Dónde estás? ¡Amor! Las palmas arriba a todos Y todas las chicas solteras arriba A ver la gente que está en el fondo Arriba los manitos Arriba, ve ¡Ay! ¡Rico! ¡Vamos los manitos! ¡Eso es! ¡Eso, eso! ¡Y somos! ¡Ahora es candabra! ¡Ahora todos amigos ahí! ¡Muchas gracias! ¡Esto que dice! Solo una noche De todo es solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Cuerpo así de mar Te dio cuerpo de Sirena Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro ¡Eso, eso! ¡Y el saludo! Para FM9 de julio Con mucho cariño Vaya Para Jenny con cariño Para Roberto ¡Echa la gana! Bueno Vamos a empezar a cortar los temas Porque hay muchos grupos Que están ahí atrás Y tenemos que tocar solamente Veinte minutos Así todas las bandas Están acá arriba Y ustedes pueden verlo Esto es Sabra Cadabra Estamos presentando Tema nuevo Tema inédito Y dice ¡Así! Quiero hacerte el amor Una vez y otra vez Quiero llenarte de besos Tu inocencia de amor En mis manos quedó Y te amo moreso Tú fuiste y serás El amor de mi vida Y en calma ni dolor Tú me llenas de alegría ¡Epa! ¡Epa! Y aquí está ¡Abra Cadabra! ¡Eso, eso! ¡Vamos, junio! Oye, qué buena Quiero 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 Tenerte conmigo Quiero Quiero Hacerte el amor Quiero 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 Tenerte conmigo Quiero Quiero Hacerte el amor El primero en tu vida Porque soy Tu primer amor Y llora la guitarra Horacio Lamarra ¡Vaya que rico! Para la ficha de boca que está en el fondo, a ver Y ahí nomás hay un tema que le vamos a hacer y prometimos al señor y a la virgen milagro hacerlo en todos los escenarios El tema se llama Peregrino, que levante la mano a algún peregrino Las manos de los peregrinos Este tema fue un clásico y será toda la vida aquí en Salta Y dice así Señor y virgen del milagro Vete Salta, bendice a todo el mundo Somos abracatodra Somos peregrinos tus hijos señor Vete Somos peregrinos tus hijos señor Voy peregrinando a la catedral Voy peregrinando a la catedral No siento frío, no siento dolor, no siento frío No siento frío, no siento dolor Voy de madrugadas con mucha pasión Voy de madrugadas con mucha pasión Voy peregrinando a los pies del señor Voy peregrinando a los pies del señor Y el saludo para mi amigo Ramón Con mucho cariño vaya Oye que bonito Señor, virgen del milagro Muchas gracias por tu bendición Y cantamos todo el mundo Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi señor Bueno ahí nomás dijimos la mitad de todos los temas Y ahora vamos, subimos un poquito el ritmo Ticho Y esto va dedicado para toda la gente de La Merced Con mucho cariño El tema se llama Disparame Y aquí está Abra, cababra Oye, señor, con cariño Vamos Rico Disparame Con tus palas de traición ¡Vamos, Lucho! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey! ¡Rodolfo Lengolazo con cariño! ¡Vaya! ¡Para los chancos de Bamba Negra! ¡Vaya qué rico! ¡Y la farrandera! ¡Que son locales! ¡Que sí! ¡Dispárane! ¡Mátale! ¡Dereche es herido! ¡De corazón! ¡Párane! ¡Mátale! ¡Pero no se me dejes herido! ¡Y picando fuerte! ¡Aquí está! ¡La ponenta musical! ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? ¿Cuántas veces he sufrido a ustedes en las calles? por ti, que mi amor es solo para ti, no me animo a decir lo que siento por ti, no quiero a perder, que rechazo mi amor. Y la palma es arriba, arriba, arriba. Se, se, se Que por si no la fiesta es sin adiós Se ve que no te importa nada Solo importa lo que tú sientes Y me deja que me muera lentamente Que por si no la fiesta es sin ir Se ve que no te afecta nada Solo importa lo que tú sientes Y me deja que me muera lentamente Por tu amor A ver cantamos a ver No hay pierna para mí Me estoy muriendo por ti Estoy sintiendo un gran dolor Me estoy surcando mi gran amor No hay pierna para mí Me estoy muriendo por ti Y las palmas arriba Y seguimos con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Marajuana, Ingeneres, el Intendente Saludos Sí, 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 sí Y las palmas arriba Y ya chantas Las manos arriba Finca Santa Ana Hey, 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 hey Tu cariño porque eres bonita Si el amor te encuentran dos Así que de tu camino Al olvido y sin tu amor Tu belleza en el amor A bailarnos sin compasión Hoy diré si ganas tú Arla la maestra por tu amor Y seguimos con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba No juegues con el amor Con lágrimas pagarás No juegues con el amor Con lágrimas pagarás Arriba la merced No juegues con el amor Con lágrimas pagarás Y seguimos con las palmas Seguimos con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la gente de la merced? Está la gente de Cerrillos El Carril Los amigos de Buenos Aires Este es Armando Marcelo Ha, 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 ha Con las palmas arriba, arriba, arriba Ahí estamos, eh LML ¡Saludos ahí! Sí, 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 sí Las perrísimas, eh Qué triste me siento Tengo una pena que quiero olvidar Y en esa cantina varias cervecitas les voy a quitar Lo que a mí me pasó y les voy a contar Y lo que a mí me pasó, tenía un amor Y en esa cantina me dejó, tenía un amor Y en esa cantina me dejó Mientras yo quedé, con otro se marchó Mientras yo quedaba, con otro se marchó A Navidad Cristina ahí también, yo no se le aguanto a Navidad Cristina La valencia Con las palmas arriba todo el mundo Con las palmas arriba todo el mundo Porque suena, porque suena Armando, Armando Marr... Marcelo Seguimos con las manos arriba, arriba Amor, no te puedo olvidar, ha pasado un año más, tú eres mi sombre negar Quizás tú, me has podido olvidar, porque hace tiempo que yo, no tengo noticias de ti Yo, que intenté fracasar, con la mano a tu amor, y tú vives de mí, no te puedo olvidar Yo, que intenté fracasar, con la mano a tu amor, y tú vives en mí, no te puedo olvidar Y las bandas arriba, 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 arriba Eso vamos, ahí está el tron, vamos a levantarnos arriba a todo el mundo La Merced es una fiesta, che, 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 con las bandas arriba, todos a ver ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saludos! Y si tan solo tengo tu teléfono, porque eso me pide el grito llamar allá No, porque siempre le llamamos a la mamá Por suena es que estoy llamando y no puedo hablar ¡Se escuchan! ¿Por qué no contestas? ¿Por qué me estás hablando? Yo, yo, quiero tu voz, yo, quiero que... DJ Seguimos, 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 así empezamos a bailar Sergio Seguimos enganchando el ritmo de cumbia, la cumbia que te atrapa, la que te hace gozar y bailar ¡Al destino de la banda del santo y latino! ¡Je, je, 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 ja! ¡Vámonos ya, José Mauri! ¡Y sabor, sabor! ¡Buena, buena! ¡Vamos con Pulo Pesa! ¿Y dónde estará el chino de la mano? ¡Cómo, cómo! ¡Saludos para los muchachos de Fantasía! ¡Arriba los muchachos de Fantasía! ¡Adonde! ¡Si, si, siguen! ¡Y sigue sonando la banda brillante! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba! ¡Cómo, cómo! ¡Y lo bailan las balancias fielteras de Mami! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahorita todas las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba que choquen estas palmas! ¡San! ¡Eh! 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 ¡ que suena, la boleta musical, vamos los chancos de Mauri, vamos Fantasía, vamos Fantasía, vamos, 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 vamos bonito, no te me quedes bonito, seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba, donde están las chicas solteras esta tarde, hay chicas solteras ya, la bendecimos allá, miren, una, dos, tres, hay nueve solteras, ahorita la vacancia soltera, los que se van a tomar todo el vino, y salió a bailar el chatito Salas, bienvenido a los amigos Fratito Salas, en el campo cristiano, ahí, 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 ese pero que rico sabor, y arriba las palitas, y dale los primeros, para las chicas de la siluetas, ahí, arriba, arriba, y la máquina del bajo, y para con tu lombre, tu nueva novia, hoy, otra más, para los amigos de Mauri, bienvenido a todas las vacancias, con mis comisiones, retira, para el maldito juez, bienvenido a todas las Malvinas, que estáis perfecto, en ese sentido, que tu novia, C Y los gauchos solteros Y yo quiero saber dónde están los hinchas de River A ver, la manita está arriba Los hinchas de River Los hinchas de boca Ahorita los hinchas del cuervo A ver Los que se van a tomar toda la cervecita Los que se van a tomar todo ese vino Las palmitas arriba Y ahí llega el Chinito Ramallo Bienvenido Chino Eso es una chica Se quedó el mauro y el fin de semana pasado Y ya está acá el Chino Pero, pero, pero Sigue Vamos Chino Es como poniendo pepito Y no en el baúl Oiga Chino Sabor, sabor, sabor Esta es la cumbia que te atrapa Y te hace bailar y gozar Y sigue sonando la banda La banda brillante latino La banda que nunca para Esto suena así de esta manera Para todas las mamis Un, dos, tres Que suene Como, 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 como Y viene gozando con su collera Y ahí viene bailando con su collera Y ahí viene gozando con su collera Ya llegó la collera amarilla Ya murió la collera colorada Y ahí viene bailando con su palna negra Y ahí viene gozando con su palna negra ¡Wow! Esto va para Compu López Mil acciones De todo Santa Gracias Compu López En el grande santoño Arriba a las solteritas Sigue, sigue, sigue Y se baila Y se goza Con los brillantes Otra cosa Y se baila Y se goza Con los brillantes Otra cosa Arriba a las solteritas Con las palitas Arriba ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Woo! ¡Eh! 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 ¡Vamos, porteño! ¡Cómo, cómo! ¡Uy! ¡Uy! Ya vienen todos los héroes Bailando su bandolero Ahí vienen y van gozando Con una vela en los héroes Con el polvo que levanta Y va formándose una nube ¡Cómo! Y vienen con la cumbia Para desaparecer Y ahí la noche Viene el héroe Para bailar Ya vienen gozando El festival El festival Ya vienen lo negro Para bailar Ya vienen gozando El festival Sube, sube, sube Sube la malito Sube, sube, sube la malito ¿Y dónde estarás sin Aramayo? ¡Dring! ¡Dring! Arriba los solteritos Arriba Ahora están los sillas de River Las palmitas Arriba los sillas de River Dixie Todos los amigos de la ruta 51 51 esta noche ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Querías cambia! Tomá Baila Y gozá Vamos la gente A quebrar Para que lo bailen todos los amigos de la ruta 51 esta noche ¡Oye! ¡Eso y sabor! Seguimos las manito Las manos arriba Las manos arriba ¿Dónde están las mujeres fiesteras Que no se van a pasar nunca a ver? ¡Ey! 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 Que baile Que baile La jubia es mi querera Que baile ¡Las jubiass ho' va a quedar! ¡Ey! 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 ¡Uma! ¡Pa! ¡Osto hablo, seu br处 ¿рав klar Hello Jesus Aya? Y está Que misterio, que misterio que tendra, que tendra el numero 7 Que sera que sera que investigo nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales, siete son los dias de la semana Siete son las mujeres de Ventura, siete son las mujeres del chato ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo nadie sabe la verdad ¿Qué, qué, 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 qué Y no te pongas bravo, mi amor Para todos los deditos bravos y de noche, vamos Como quien, chato Como los chiques de las barcitas, cabeza Y negaste no te... me asuraba Porque yo me voy a llenar Y negaste no te pongas bravo Porque yo me voy a llenar Tú sabes que hoy me arrebata Tú sabes que hoy me arrebata Tú sabes que hoy me arrebata ¡Ey, ey, 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 ey ¡Mucho cariño! Para la gente de Ingeniero Mauri Presidente Chato Para la gente de Solá Para toda la gente de La Quebrada del Toro Para toda la gente de Alfonsito Ventura La gente de Santa Rosa ¡Sigue, sigue, sigue! Para todos los amigos de La Ruta 51 Para la gente de Santa Capital esta noche Seguimos de pista, amigos Seguimos bailando ¡Ey, ey, 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 ey ¡Oh, chiquita! ¡Oh, chiquita! Con el putro Jaime Chata y su nueva novia ¿Otra más? ¡Upa! ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia y de la única novia! ¡Dame así! A ver dónde está la gente fientera, las manos arriba Yo quiero ver las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba Si sos soltero, la mano arriba, si sos calzado, la mano arriba ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Eres a Pucay, de los solteros! ¡Eh! 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 ¡El saludo a ventura! Para gente de Sola Ingeniero Mauri Y de la mesara también ¡Oy mi amor! ¡Mueva! 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 ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! Apoliciones Andresa Y ahora decir Y todas las manos arriba, y todas las manos arriba ¿Dónde está la gente fiestera que se quiere llevar el CD de Ventura? A ver, le hacemos la pregunta ¿Oye Ventura, tenés CD? Claro que sí Vamos a regalar el CD esta noche, Ventura, a ver Para la persona que levante la mano más arriba ¿Dónde está lo que no le pide el permiso a nadie? A ver Y sube la manito arriba, y sube la manito arriba Más arriba, más arriba A la cuesta de tres cabezas Para la barra más fiestera de este lado, se parece chato, mirá A la cuesta de tres es el que nos salta El que nos salta es un aburrido y esto lo dice Uno, dos, uno, dos, tres, salta Oh, hey, 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 siga, 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 siga Vamos, patina arriba, porque es con Ventura Fiestas en nada, papá Sigue, sigue, sigue oirando, sigue Seguimos con las manos arriba, seguimos con las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde están los hinchas de River como yo presente? Las manos arriba, 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 arriba ¿Y dónde están los hinchas de Boca, chato? ¿A dónde están los hinchas de Boca esta noche? A ver Libertando las manos arriba, levantando las manos arriba Porque esto sigue, sigue, sigue Ventura ¡Eh, eh, hey, 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 hey! El saludo de esta noche para Catriere El alumno del Buda con cariño esta noche con esa Que nos siga con más cariño, odio Sigue la fiesta normal Para los amigos del saludo presente, Ventura Para que sí Y esta fiesta arriba Los ejerlos solteros presente a ver ¿Dónde está la vagancia soltera como yo? Las manos arriba, a ver ¿Dónde está la gente fietera? Las manos arriba, las manos arriba Oye, chato, empezó la fiesta, papá Claro que sí Se armó la fiesta en el alfarcista esta noche Saludando a la gente de San Antonio de los Cobres Presente, Ventura Seguimos de fiesta, amigos Sigue la máquina cartera de Ventura, Ventura Y sus tropicarés Hey, 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 hey Haceme el pasito, chate así Y ahora chicas a ver como Así, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Así, así, así Aquí comienza la diversión, la coventura llegó al sabor Aquí comienza la diversión, la coventura llegó al sabor Y sabes que llegó esta noche, la marina que respira papá Por siempre original es ¡Veis todos esos tropicales! ¿Dónde están las manos arriba, las manos arriba? Fiesta, fiesta, fiesta Para todas las mujeres fiesteras y solteras Con las manos bien arriba, a ver ¡Sí, sí, sí! ¡El grito de todas las mujeres solteras! ¡Ey! 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 ¿Sabes lo que pasa, aventuras? ¿Qué pasa? ¡Lleguemos los negros, aventuras! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡¿Cómo dicen?! Ahí vienen todos los negros, lanzando su papurera Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Con el polvo que levanta se van formando en nubes Y se arma la cumbia, va y se amanece bailando Ahí vienen los negros, van a bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros, van a bailar Ahí vienen gozando el festival ¡Del saludo a internet de noche! ¡Para los amigas de san Antonio, de los cobres! ¡Alrío! ¡Y hasta aquí estamos! ¡Síbale! 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 ¡Sigo bailando! ¡Síbale! Ahí vienen todos los negros, lanzando su papurera Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Con el polvo que levanta se lo forman dos de nube Y se salva la cumbiamba que se amanece Bailando, ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros Para bailar, ahí vienen gozando el festival La panga, los hinchas de loca Suena, suena La viola, la viola del maestro José Soria Desde Chile Sigue la cumbia Y llegó el terremoto Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento La iré a buscar O no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que usted dé con mi amor Algún día lo vas a pagar No soy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo No olvides asesorar Que te crees Una diosa Floremosa que algún día te marchitará Sigue Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue Te está subiendo mi corazón Por culpa de tu intenso amor Mi vida Claro que sí Y para no ver Para Claudia Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento La iré a buscar No no debiste jugar Por mi tonto corazón Por mi tonto corazón Lo que usted dé con mi amor Algún día lo vas a pagar No soy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar Que te crees Una diosa Floremosa que algún día te marchitará Sí Y quiero ver las palmas arriba Y quiero ver las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Vamos mis amigos de la cañadita Haciendo palmas Y las palmas Y las palmas Arriba, 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 arriba Porque sigue sonando horizonte Y es lo que dice Como dice, a ver El maestro del sonido Seguimos sonando Así es, Olivera Hey, 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 hey Fiesta, fiesta Y que pareja o fiesta nomás Salud, salud, salud Salud, salud Seco, 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 seco Seco van a quedar después del baile Y seguimos Y sigue la cosa Sigue la alegría Y sigue la diversión Ahí está la chica cemento, hey Vamos la chica cemento Y seguimos 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 Esto chupa, te queda dura Y para mis amigos de la marea Arriba, arriba Fiesta Fiesta Fiesta, fiesta Hey, hey, hey Vamos los autos Y que pareja o fiesta nomás Y para la gente linda de potrero de día Esco y me presentes a no saber Salud Salud chica Salud chica Salud Seco 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 Y donde están los gauchos Vámonos gauchos Nasa Ahí va el gaucho Sartén Y seguimos Y sigue el ritmo Sigue el sabor Porque seguimos siendo Horizonte y tropicales De la mano del maestro Y el grito de los gauchos Y el grito de las chicas soltuguitas Eh, 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 eh Sacude 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 chiquita Vamos Báilalo Báilalo El programa Furia musical Reviento 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 Sos rivales Suena Eh, 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 eh Seguimos recordando Éxito Che Eh, eh, eh Ahí estamos Fiesta 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 Alegría Alegría Y para la familia Ochoa Gózalo El mundo Lo más bello Que me apodice Ustedes El mundo Lo más bello Que me apodice Ustedes Por haber nacido macho Pa' gozar Buena mujer Por haber nacido macho Pa' gozar Buena mujer Ay, ritáse A mi mamá Por haberme Marido Macho Ay, ritáse A mi mamá Por haberme Marido Macho Ay, ritáse A mi mamá Por haberme Marido Macho Ah Abuelo Macho Ay, mami Por haberme Marido Macho Ay, ay ¿Y dónde están los machos a ver? ¿Dónde La mujer me critica porque yo hago estos cantos Pachitando a las mujeres porque le gustan los machos Ay, bendita sea mi mamá 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 Ay, mami Por haberme parido macho Y sigue en la cola, sigue Y sigue en la cola, vamos la cañadita, vamos Fiesta, fiesta Y vamos a saludar a todas las chicas solteritas, solteritas Haciendo palmas arriba, palmas, palmas Y donde están las chicas solteritas que se van a poner de novio esta noche A ver, y el zapucai de los gauchos ¡Listo! Vamos a seguir, Rorjito Sí, sí, vamos Muy buenas noches, gente linda Para todos ustedes, el Valle del Arma Somos los diamantes tropicales Con todo el trabajo, con todo el sentimiento Esta cumbia bonita Para toda la gente linda Para la familia Cheroke De ustedes Con el Arma Para todos los presentes Muy buenas noches, gente linda Cuántas caritas conocen las marinas Con la bonita Gracias, gente linda Voy a saludar a los amigos Amigos, chamacos Gallito Alcalá Para la familia Romero Con Chico Villagra Claro que sí Para Daddy Y la chica de la Villa Cletería Claro que sí Saludamos a todos Y la cumbia recada de esta manera ¡Eso! 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 Para los amigos con Pulombe Con amor Gracias, muy bonito Por primera vez Haciendo esto ¡En vivo! ¡Eso! ¡Eso! ¡En la cumbia! ¡A la encarnera! ¡Eso! ¡Andes tiro con los diamantes tropicales! Quiero que sí A ver las caritas pintadas ¡Eso! 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 Ahora sí ¡Aamam! ¡Borracho! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Borrachito! ¡Eso! Mueva, 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 así, para todos los que se encaparon esta noche de la casa. Mueva, 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 así me dice, cuando pase tu humildad, nadie se atreve a mirar mis ojos, porque yo no lleno por tu sonido. Nadie se atreve a mirar mis ojos, porque yo no lleno por tu sonido, de mi amargura, tú eres culpable, me has hecho daño, no puedo olvidarte. Por eso bebo, por tu cariño, aunque me digan que soy un simple borracho. Por eso bebo, por tu cariño, aunque me digan que soy un simple borracho. ¡Mueva, mueva! ¡Claro que sí! ¡Zop! ¡Uy! 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 ¡Ey! Así. ¡Va! ¡Mueva, buen hezo! ¡Claro que sí! ¡Cuanta cundida! ¡Cuanta cundida! ¡Eso es! ¡Ey! 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 Borracho, así me dicen, cuando paso por tu heredad Nadie se atreve a mirar mis ojos, porque llorando está por tus olvidos Nadie se atreve a mirar mis ojos, porque llorando está por tus olvidos De mi alma erdura, tú eres culpable, me has hecho daño, no puedo olvidarte Por eso bebo, por tu cariño, aunque me diga que soy un simple borracho Seguimos, seguimos Así gente linda, con todo el sabor Solocone de Villa Cristina Viviendo solo Seguimos, seguimos, seguimos Que nos salga la alegría gente linda Con todo el sabor y el sentimiento Al ritmo de esta cumbia bonita Nueva, nueva Somos los diamantes tropicales Así chiquita Para todas las amantes De los diamantes tropicales Me gustaría en este momento Poderte a tu lado Y decirte lo he dado mucho Te amo Porque te amaré de aquello Que difícil la encontrar Y hasta me parece un sueño que no quiero Para Sandra Paco Con el corazón a la voz Con la gente de Capital Federal Que está presente hoy acá Ay amor, amor, amor Eres mi luna, eres mi sol Ay amor, amor, amor Letra y música, aplicación Ay amor, amor, amor Eres mi luna, eres mi sol Ay amor, amor, amor Letra y música, aplicación Pero lo único que puedo hacer Es cuando cierro los ojos Recordar el calor de tus besos En mi labio Si rompe mi corazón No te habrás armado por nadie Eso puede suceder Si un día deja de amarme Ay amor, amor, amor Eres mi luna, eres mi sol Ay amor, amor, amor Letra y música, aplicación Ay amor, amor, amor Eres mi luna, eres mi sol Ay amor, amor, amor Letra y música, aplicación Para todos los ocho que están presentes Eso Moviendo, moviendo, moviendo Así Sí, sí, sí Ey, ey, ey Ay amor, amor, amor Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Ay amor, amor, amor a la señora Caro, y al amigo José Flores, gracias José Flores, Carre Loca para el que nunca se ha tomado, no se ha tomado vino, eso es, la Carre Loca a ver donde están todos los enamorados esta noche, eso, para los hinchas del Santo para los chicos del sonido, donde están los hinchas del Cuervo, eso, palmas, palmas, palmas los hinchas de boca, eso, los hinchas del River pasen ya, pasen ya, pasen la jarra loca, me quiero embolachar por culpa de tu cariño, que no me supo amar pasen la jarra loca, me quiero embolachar por culpa de tu cariño, que no me supo amar pasen ya, pasen ya, pasen la jarra loca, me quiero embolachar por culpa de tu cariño, que no me supo amar pasen la jarra loca, me quiero embolachar por culpa de tu cariño, que no me supo amar por culpa de tu cariño, que no me supo amar, que no me supo amar perra, para todas las chicas que se escaparon esta noche de la casa, con todo el sabor y el sentimiento por culpa de tu cariño, que no me supo amar por culpa de tu cariño, que no me supo amar por culpa de tu cariño, que no me supo amar por culpa de tu cariño, que no me supo amar por culpa de tu cariño, que no me supo amar era mentirosa, traicionera yo te digo así perra, perra tu me abandonaste como un perro perra ojala te vayas al infierno perra tu me abandonaste como un niño perra por eso ahora yo te digo así para todas las perrillas ay tu y yo tanto amor sincero amor externo perra Pero duro, no quedó el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me latimaste sin piedras Y ahora yo te digo lo que soy Para mentir, saco y chudera Yo te digo a ti Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al invierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso ahora yo te digo así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, sí! ¡Sagurariamente criminales! ¡Sí, vamos gente linda del Valle de Lerma! Tú me abandonaste sin razón Y me latimaste sin piedras Y ahora yo te digo lo que soy Para mentir, saco y chudera Yo te digo así Perra, 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 si quieres escuchar Solamente las palmitas arriba a ver Las palmas que estoy fiesta Las palmas que estoy fiesta Fiesta, 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 fiesta Arriba y dice Y este es para mi pago querido Para el pago donde son los viajeros Arriba y dice Y este es para mi pago Y este es para mi pago Y este es para mi pago El caer de agosto todos los años Se hace la fiesta, el seno es San Agustín Para cumplir todas las promesas Rezando en esa iglesia Ay, yo soy feliz Y en ese pago lugar milagroso Donde los lugareños rezan con bello amor Desde la iglesia Tiene esa linda plaza Tú siento que me abraza la fe dentro de mí Desde la iglesia Tiene esa linda plaza Tú siento que me abraza la fe dentro de mí Ay, lindo San Agustín Aunque me encuentres lejos Yo canto para ti Ay, lindo San Agustín Por siempre yo te canto Ay, yo te vení Ay, lindo San Agustín Aunque me encuentres lejos Yo canto para ti Ay, lindo San Agustín Por siempre yo te canto Ay, yo soy feliz Por siempre yo te canto Ay, yo soy feliz Por siempre yo te canto Ay, yo soy feliz Te miro y no lo puedo ver Siempre te veo y no sé más que hacer Toda la noche baila sin parar Quiero tenerte y no puedo esperar Baila vanidosa Baila vanidosa Es la mujer la más orgullosa Ay, la vanidosa Baila vanidosa Tú sí que eres rebelda y odiosa Pero cuando más tranquilo Más deseo estar contigo Y me empiezo a caer sin volar Mi cama loca, mi mano es de amar Veo que estás criticando de mí Y te escribo Pero tú son cosas y dices la vanidosa Baila vanidosa Baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa Baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Eso, arriba, arriba A ver, quiero ver las palmitas Los hinchas de River ¿Dónde están los hinchas de River? Hay poquito A ver, los hinchas de Boquita como yo Arriba y que sueles Para todas las señoras de la noche Con mucho cariño Para vos, mi amor, con mucho cariño Suela como loba Suela por la noche Cada fin de semana Ella es atractiva Bien provocadora Bien encantadora Doña de mi noche Siempre desaviando Código de amante No se va a conquistar No se va a conquistar Pero no te va a atlapar No hay que enamorarse Señora de la noche Vente distinguida Cuando fantasía Si no se enamora Señora de la noche Vive los momentos Y encuentro el ambiente La mejor amante ¡Eso! Y para el próximo domingo 18 Los invitamos al baile de San Agustín ¡Eso! Esto es el carnaval Esto es alegría Claro que sí Junto a los viajeros colombianos Tu amor imposible De quien la llenaba Del balsa de la mesa Y de un enamorado De César Y ya nunca se murió por ella Doña de mi noche Siempre desaviando Digo de amante No se va a conquistar Pero no te va a atlapar No hay que enamorarse Señora de la noche Bello y distinguido Cuando fantasía Si no se enamora Señora de la noche Vive los momentos Y encuentro el ambiente La mejor amante ¡Vamos por allá! Señora de la noche ¡ Lehrer! ude y distinguida Bella y distinguida Cuando fantasía Si no se enamora Señoras de la noche Soy bellos momentos Y encuentro el ambiente La mejor amante Señora de la noche Y somos los viajados chiquitas Arriba que te fiesta claro Sueltame carnaval, sueltame A ver el público dice Sueltame Sueltame carnaval A ver donde esta la chica solterita Que pasa si ando amigo El grito de la chica solterita Y para mi viejita Querida con mucho cariño Claro que si Para Salta Interior también Claro que si Vámonos hermanos Goyo Esto es fiesta claro Este es el ritmo de viajeros colombianos El ritmo alegre A ver, a ver Ahora si quiero El silbido de los changos solteros A ver donde esta el silbido de los changos solteros Y dice el acordeo Esto es el ritmo de los viajeros colombianos Claro que si Acariciándote 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 tu cuerpo ardiente, caliente, caliente. Y con el beso se agarra el mundo exacto, donde tu cuerpo de niña se convierte en mujer. Acariciándote, besándote, haciéndote el amor bien suavemente. Acariciándote, besándote, haciéndote el amor bien suavemente. Así mamita, arriba los joderos. A ver, a ver, quiero ver que se note la alegría. Quiero ver las palmitas arriba, a ver, las palmas que estoy en fiesta. Las palmas, 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 palmas. A ver, quiero escuchar una vez más el grito de la chica solterita. Ahora sí, el Zabucay de la Merced. Los nuevitos seguimos presentando que suene el acordeón, maestro. Para vos, mi amor, con mucho cariño. Si me gusta que suene el acordeón, maestro. Si me gusta que suene el acordeón, maestro. Algo vivo está tu boca, sedienta de amor y pasión. No perco crema como el fuego, eso no guira nuestro amor. Y yo me apriaco con un beso, cuando la noche camina lentamente. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. La miel de los dos, vamos a un volcán Marcela Somos tuyo, un juego de amor que quema Otro amor es así, puro juego y pasión Marcela Arriba, arriba Vamos a lo que va bailando, que siga el ritmo, que siga la alegría Y el saludo para Néstor Chispe Y para Susana, los legendarios Arribio Como suena ese acordeón, como suena ese acordeón Toda la noche, toda la noche Y en tu cabeza acordeón, en tu cabeza acordeón Todos los días, todos los días Que toque una playa, que toque una cumbia Para que baile con alegría Que toque un merengue, que toque Santiago Para que cambie todos los días Arriba, 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 arriba ¡Qué bueno! Alegría, 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 alegría Familia, familia salvella Oye, vemos otra vueltita Vemos otra vueltita más Así, así A no cansarse A no cansarse, a no cansarse Los legendarios lirios Recordando, recordando éxito Volvemos chiquita, volvemos, volvemos Volvemos con ritmo Así, así ¡Qué bonita! Vamos a continuar con la fiesta, que siga el ritmo, que siga la alegría Y el saludo cariñoso para un gran amigo, Luisito Cañizares Que se vino de Ciclantaz Vamos Luis, el saludo Chiquita, volvita, baila con amor Bailando se busca otro corazón Dame la manito, pégale al pasito Y una miradita, late la buenita Mueve las caderas, mueve la cintura, mueve la pechuga, baila chiquita Mueve la corazón Vamos chiquita, bonita Chiquita, bonita, baila con amor Bailando se busca otro corazón Bailando se busca otro corazón Dame la manito, pégale al pasito Y una miradita, late la buenita Mueve las caderas, mueve la cintura, mueve la pechuga, baila chiquita Mueve la corazón Y esta va para ti mi amor Mi amor Mi amor Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar Cuántos sueños guardo tu alma, en tu alma sin cesar Y al costar pues mi alegría, que un día yo perdí Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño, vive, vive muy feliz Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño, vive, vive muy feliz Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar Cuantos sueños guardo en tu alma, en tu alma sin cesar Y al costar pues mi alegría, que un día yo perdí Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño, vive, vive muy feliz Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño, vive, vive muy feliz ¡Oh, oh, oh! Cecilia tiene la piel de luna con su carita bella Me gusta el brillo de tus ojos cuando la veo de cerca Muchacha, ay que bonita eres con tu mirada dulce La vida tiene cosas muy lindas cuando las descubres Esperanza de nuevo amanecer, luz del día quiero volverte a ver Esperanza de nuevo amanecer, luz del día quiero volverte a ver Yo quiero cantarle a tu belleza muchachita inocente Aurora que trae un nuevo día con ansiedad de verte Dios te hizo más linda que el lucero que acompaña a la luna Por eso yo quisiera cantarle a tu linda hermosura Esperanza de nuevo amanecer, luz del día quiero volverte a ver La lara, la lara, la lara, la lara, la lara, la lara, la lara La lara, la lara, la lara, la lara, la lara A no cansarse, a no cansarse, a no cansarse Los legendarios Lirio Y este bonito tema dedicado para Miguel Torres y su querida esposa Los legendarios Lirio Ritmo, 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 ritmo Fuerza, 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 fuerza Que siga la joda, que siga la joda Los legendarios Lirio ¡Hasta la joda, rápida, rápida, rápida! Te dive mi amor sin reservas y te calme de pasión Mi vida te ha consagrado, para cubrirte de amor Imagina el doble juego, nunca pensé en tu traición Hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar, aléjate, esta farsa no va más Aléjate, aléjate, aléjate Farsa, 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 farsa De mi mi amor sin reservas, yo me colpe de pasión Mi vida te ha consagrado, para cubrirte de amor Imagina el doble juego, nunca pensé en tu traición Hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar, aléjate, esta farsa no va más Aléjate, aléjate, aléjate Farsa, 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 farsa Vamos, victoria Alejandra Ramona Eso Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad Todo el amor que tengo, tan solo quiero darte, vivo para admirarte Ven, ven, ven Me siento enamorado, te quiero yo a mi lado, solo quiero pedirte Ven, ven, ven Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad Eso ¡Farsa, farsa, 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 farsa! Ven a cantar, ven a soñar con el amor Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad Todo el amor que tengo, tan solo quiero darte, vivo para admirarte Ven, ven, ven Me siento enamorado, te quiero yo a mi lado, solo quiero pedirte Ven, ven, ven Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor De así poder vivir esta felicidad ¡Farsa, farsa, 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 farsa! Descubrí en tus ojos Te estás enamorada Pero no dices nada Por miedo al amor Tal vez estás pensando, estás equivocada Porque tan solo existe en tu imaginación Un gran amor como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides adiós, que sea tu gran amor Para que así seas feliz, que ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz, que ya no sufra tu corazón ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Te esconden tus ojos, que estás enamorada Pero no dices nada, por miedo al amor Tal vez estás pensando, estás equivocada Porque tan solo existe en tu imaginación Un gran amor como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides adiós, que sea tu gran amor Para que así seas feliz, que ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz, que ya no sufra tu corazón ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, Alejandra! ¡Victoria! ¡Fuerza! Y para un gran amigo, Kofu López Los legendarios Alirio Feliz por horas eres tú, por horas nada más Después la soledad Te acostumbras y te haces vivir Cosiendo este sabor, que no prohibido nada Tú sabes cómo manejar los hilos del placer que con tu cuerpo da Fuego candente de volcán, has hecho de placer tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Fuego candente de volcán, has hecho de placer tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad ¡Fuerza! 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 ¡Vamos bailando! ¡Bailando! ¡Y las chicas del carril! ¡Arriba! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos a bailar! ¡Y el pasito carpeño bailarina! ¡Y el pasito pistero lo baila la merced! ¡Bén! ¡Vamos! ¡Bailando! 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 ¡Y me siga! ¡me siga! ¡Me siga las vidas! ¡Vamos! ¡Y fue un juego! ¡Fue un juego! ¡Fue un... ¡Fue un juego! ¡Baila bailarina! ¡Baila! ¡Presta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Eso! Oye, Caquila Tú lo sabes Otra vez ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡El Pasito bailaría! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, chiquita, bonito! ¡Bailando, bailando, que sirve la vida! ¡Vamos, Lucho! ¡Oye! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Este amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuena, fuena, 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 fuena! ¡Fuénese acá arriba! ¡He! 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 ¡Y nos vamos! ¡Muchísimas gracias a la verdad! ¡Frau! 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 ¡Se acabó! Si, si señor, yo soy de boca Si, si señor, en mi corazón Porque este año de la ribera De la ribera Si, si señor, en mi corazón Si, si señor, en mi corazón Porque este año de la B Desde la B Salve de boca ¡Saltando que estoy fiesta! Si, si señor, en mi corazón Porque este año de la ribera De la ribera De la ribera Yo soy de quien? Si, si señor, en mi corazón Porque este año de la ribera De la ribera De la ribera Muchas gracias a todos los amigos Claro ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Sóltame, carnaval! ¡Sóltame, carnaval! ¡Sóltame, carnaval! ¡Vamos allá en el mundo, claro! ¡Salta, salta, salta! ¡Alegría! ¡Vamos, Elías! Vamos Micaela Y vamos Claudia que está cumpliendo años Claro que sí Para vos Claudia Feliz cumpleaños Claro Nos vamos Saltando claro Salta, salta, salta Arriba Gracias, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias